El Tribunal Electoral descubrió un supuesto peligro, dice, para la democracia y arremetió en su contra con un acto de censura. Prohibió una caricatura, sí, una caricatura del presidente López Obrador. Difícilmente supera los 20 centímetros. Surgió en 2006, es de incisivos centrales prominentes y dueño de un desparpajado gallito en La Mollera. Pero ahora que López Obrador es presidente, el Tribunal Electoral ha considerado la caricatura un riesgo para la democracia. Vulnera los principios de equidad y neutralidad en la contienda electoral. Por mayoría los magistrados han decidido prohibir el uso de AMLITO en todo tipo de campaña. Los partidos no pueden ni deben valerse de quienes hacen ejercicio del servicio público para tener, digamos, para obtener algún tipo de provecho, beneficio o ventaja en relación con el resto de los contendientes. Y repito, puede ser caricatura, imagen, muñeco, dibujo, botarga. Con ello, han sancionado a Morena por un tuit del pasado 29 de mayo, previo a las seis elecciones para gobernador y donde aparece la caricatura. Lo que quiero hacer es evidenciar los absurdos en los cuales nosotros estamos cayendo. El único magistrado que se opuso a la prohibición pidió a sus contrapartes no hacer de la Sala Superior un tribunal de lo absurdo, ni tratar de legislar con dedicatoria contra López Obrador. Lo que no puedo compartir es que estemos creando normas ex profeso para actores políticos concretos que ni la Constitución ni las leyes secundarias nos brindan. José Luis Vargas criticó que el máximo tribunal electoral cometa un acto de censura. Hoy estamos prohibiendo las caricaturas, pues es una censura previa de la libertad de expresión de este país. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca.